Hola chicos, pues que les gusta, el día de hoy vamos a Me dijeron, Iván, ¿quieres crear Minecraft? Vamos a hacer algo ¿Ustedes qué dicen? ¿Querría hacer una cita? No lo sé No, no es cierto chicos, eso no sabemos, pero bueno chicos, espero les guste el video de hoy Y será algo cortito Grande, pues será por ustedes, se les quiera muchísimo La pequeña choza Por aquí le hemos estado cambiando paredes, tales y así Creo que ahora va mejor Bueno chicos, hemos avanzado aquí, falta poner Así por mientras Este vidrio es un poquito difícil de conseguir, ya no tengo Bajo Mal Esto Se ve muy bien la sala de cofres, no se ve nada mal Y bueno Tienes ya Guardado Esta ven ¿Qué pasó? Vamos a casa de esta ven Es la casa de esta ven Ah, estaba Oh si no Ay Hola ¿Qué tal? Estaba ahí en mi... ¿Lo viste? Mira, ven ¿Todo está bonito? Lo hice hace caleta, ni siquiera te habéis fijado ¿Qué es esto? Eh, un lugar bonito ¿Pero por qué me pasas en la deuda? Ah, por que me acompañas a un lugar ¿Es una cita? Para la última ¿Qué es lo que me acompañas a un lugar? Viendo esto de aquí ¿Ustedes qué opinan? Díganme ustedes qué opinan ¿Qué me preguntaste? Perdón, no te escuché Nada Te acompaño ¿Está rosa? ¿Para mí? Hágalo una rosa Acompáñame, ven Creo que esto va en serio Ya ¿Me cierras la puerta, por favor? Ya verá Yo la cierro ¿Estás listo? Ya, la cerré No Ya Espera, espera ¡Hola, Anita! ¿Por qué no te metes? Métete, Anita, métete, Anita Métete, Anita, métete, Anita ¡No! Espera ¿Para mí te metí hoy? ¿Para mí te metí hoy? Hoy soy muy idiota Lo que pasa Que estamos acá en el Minecraft, ¿po? ¿Cierto? Y yo estaba de lo más bien Comenzando aquí Hablando Y la Anita me pone ¿Y si compartes el Minecraft? Y yo dije ¿De qué está hablando? Y claro, pues no Estaba Estaba viendo tu cara Estaba viendo mi cara Espérame, espérame Bueno, pero igual Eso es bueno Uy Disculpa Ya No puedo hablar fuerte Porque Peño Ah, comprendo Ya Vení para acá Vamos Me abogo Uy, qué bonito, ¿eh? Faltan luces, ¿no? No ¿Para qué luces? No queremos luz Ya, mira ¿Por qué hay luz? ¿Por qué sí? ¿Por qué pasa? ¿Puerta acá? Ya, mira Aquí Cerraste la puerta No No le puse seguro No, no le puse seguro Si ni siquiera Sigo hacer esas cosas Porque solo hay una cama No Ya, Iván Mira, esto va a sonar Un poco extraño Ok Pero Espera, espera, espera Es que necesito ver Si tengo Lo que necesito ahora Uh, uh Espera, parece que no tengo Lo que necesito Ah, espera Parece que sí Por cierto No, no lo tengo Te debo esto, ¿eh? Toma Ay, me debes como 10.000 de diamantes No Te dije que te iba a dar eso A ver No, dijiste eso Y esto No se hay chanta No se hay chanta No, no, no lo traje Te lo traigo al rato Ya Ya, mira Para lo que yo Lo que vamos a hacer De verdad Esto va a sonar muy extraño Y yo lo sé Perdón ¿Lo que vamos a hacer? No No lo vamos a hacer Te lo voy a hacer tú Yo no voy a hacer nada Tú vas a hacerlo todo Ya Ok Acá Necesito que pongas Todas tus cosas Todas mis cosas Todas tus cosas Y quédate solamente Con una espada de madera ¿Una espada de madera? Sí Hazlo Y bueno Esto va a sonar raro Pero necesito que te quites La armadura también ¿Cómo? Que te quites La armadura también ¿Ya me desnudo? Sí Efectivamente Por eso está la cámara No, ya Pero no veo cadena, ¿eh? Ya ¿Dejaste tus cosas ahí? Ya, pero necesito que estén todas tus cosas ¿Todo, todo? Todo, todo, todo Solamente, como te digo Una espada de madera ¿Puedo llevar comida? No Solo una espada de madera Esto no lo voy a dejar Es mi monedero No, déjale igual Si yo no te voy a sacar nada Confío Confías No, sí, de verdad Confía, confía Ya, mira Solamente te puedes llevar Unas papas venenosas Por si acaso ¿Qué papas venenosas? Porque Sí Ya Papas me hacen daño Es verdad Ya Guarda tu mochila también ahí, por favor ¿Puedo llevar dos espadas? No Solo una espada ¿Llevo dos así? Mira No, tiene que ser una Una solamente Y tiene que ser una espada de madera Oye, por cierto Por cierto, antes de continuar ¿Qué te iba a decir? ¿Puedo llevar una antorcha? No Uy, chao Ya no me acuerdo qué te iba a decir Ya Ya estás listo No tienes nada que no corresponda No me estás mintiendo Deje todo Está haciendo Néstor Mira ¿Qué hay ahí? Hola ¿Pero qué hacen? Ay, coño Por un momento pensé que era un Satanás Ya ¿Qué soy? Iván, necesito que te acuestes Bueno, me voy Nos vemos No, no, no No, no, no Anita, no es eso Ven para acá Ven para acá Es lo que tú piensas Ven, ven, ven Ven para Anita Oye, oye Pero Pero Anita 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 también podemos estar los tres Anita Oye, oye Vení, vení, vení Te quiero decir algo Pero De casualidad no tienes cadenas ¡Vamos! ¿Cómo? Sí, creo Ya fue Iván Y Anita Vengan, por favor Ven Voy Anita ¿Anita viene? He llegado He llegado Aquí estamos Con el trío ¿Digo qué? Ya Iván Haz spawn Acuéntate ahí Bueno, así son los diferentes Así son los diferentes Sí, es verdad ¿Tú también, Anita Lo hiciste? Ya Vengan Anita Lo mismo que le dije a Iván Ok, esto va Pero ¿y dónde está Dios? ¿Dónde dejaste? Ah, acá lo dejaste Ya Anita Ya Eh Nuevamente Esto va a sonar muy extraño Sí, sí Ya me lo desnudo No te preocupes Ok, gracias A ver, pero falta algo Necesito hacer un cofre No, no Ya puse aquí mis cosas Solo tenía un trajecito Ya, no tienes nada más No me estás mintiendo No te estoy mintiendo Ya, vamos Síganme Ya, ahora sí Síganme Vení, vení, vení Anita, solamente una espada de madera Una espada de madera Una espada de madera Ya está lista ¿Qué? He quitado la luz Están hablando Ya, espada de madera, Anita Para, para, para Que está seguro Para Oh, ilumino Eh, ¿dónde tienes una mesa de crafteo rama? Eh, ¿te la hago yo, Rafa? Como quieras Si yo no tengo mochila La permita Tengo meses de crafteo que está abajo Y no quiero que vean todavía abajo Eh, le haces una espada de madera, porfa, Iván Ok, permítame Pero te estoy diciendo A ver, ya sé lo que es Toma No, pues si tú no has visto nada Aún no sabes lo que es Si no sabes No sabes No sabes Recuerda que Sigue el rol Sigue el rol Sigue el rol Y hago ilegal ¿Qué rol? Sigue el rol Eh, pará Que no he trago Eugenio Estoy jodiendo Estoy No Oye, oye Espérame, espérame Espérame Voy a comer algo Tengo vida Ya, ok Hay probabilidad que muera Ah, la reconcha De tu madre Que va a faltar Que va a faltar madera ¿Por qué? Sinceramente Saca de mi De mi cobre Tengo madera A ver, acá tengo una espada de madera A ver Acá está Y por qué no lo dijiste antes Y por Ay, la reconcha Acá está Acá está Ya, vamos Espérame Por acá Yo me intento comer una marucha Y por qué está oscuro aquí Por cierto ¿Dónde es? Abajo Pero por acá La escalera Que es como de ladrillo Yo no veo nada Ah, ya Aquí Oye, por cierto ¿Pero por qué tienes abierto acá? Espera Ay Espera, espera Esta puerta está abierta Lo que pasa Es que están presenciando Lo que será Un escape room ¿Qué es? Escape room Escape room O una sala de escape Son los primeros en verlo Y la verdad es que La creé La creé Pero todavía Está como en fase de prueba De hecho No tenemos como nada Preparado Onda como para que ustedes Hagan algo Pero necesito que entren A esta habitación ¿A esa? Sí Entren Pero espera que don Anita Entran Cierran la puerta rápidamente Y ven Qué tal está ese escape room Dos, dos Espera Vamos Pará Dejenme comer No pueden romper el spawn No pueden romper el spawn ¿Y dónde está el spawn? Anita, levántame, levántame No, no hay Levántame, Anita, levántame ¿Y por qué tú Te trajiste comida? Ay, me enveneno Con la papa Ya me mataste ¿Ya me mataste? ¿Tú? 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 Hola Pueden salir Pueden salir Pueden salir No creo que hayan roto el spawn ¿Cierto? Ay, spawn Ah Sí, verdad ¿Pero por qué salieron esos fantasmas aquí? No sé Aquí hay otro Tienes que dar la vuelta ¿Dónde está el spawn? Ya no hay Rompió Anita Ya ¿Lo rompiste? Mi mano así Por Espero que me estés deseando No lo rompiste, ¿cierto? Ya Si lo rompiste Me lo rompiste Menos Oigan Oye Yo necesito de estos ¿Me regalas? No me saquen nada, por fin No, no saco nada No, yo te estoy arreglando Porque siempre tienes todo Oh, 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 oh Mira, mira ¿Qué conseguí esta vez? También Eso es mío ¿Qué conseguí? Uh, la, la ¿Puedes explicarlo? Eh, sí Lo tengo pico Ahí para que te atenga la guama A ranita Eh, sí, ranita Vamos Ya, pero oigan ¿Qué les pareció? Eso solamente como Una prueba Los puse ahí como una prueba ¿Qué te parece? Ok, pero ¿cómo conseguiste fantasma? Digamos que No digamos que un mago Se implicó en esto Así que no sé No digamos nada Oye, pero Miren, miren, miren Acá yo tengo otra Y esta está más bacán Ah, no Este no es Este no es Este no es Está por acá Que hay uno más bacán Que llegué a una de esas cuevitas cool Ok, no sé dónde está Era una Ah, ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde está Creo Oye Oye Ah, no Ah, no A ver si está Ya te voy a decir algo ¿Qué me vas a decir, boluda? Ya tiene que ir por acá abajo Abajo, 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 abajo Y aquí está la puerta Ah, pero no me mates a mí Mira Ya, lo que pasa es que tengo un problema Yo quiero Sacarle el agua a esto ¿Cómo lo puedo sacar el agua? Con bloques Mira, aquí tienes diamante ¿Este ranita? Pues que estás en estrés Ah, no, no Sí sé Pero está infectado Pues mata Los mata No 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 A mí me da miedo Mira Mira Yo me encontré esto Cerca de mi casa Ese día Algo cambió Dentro del Otsu Algo se quebró Yo que me encontré eso En mi casa Tenía 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 Pico de sed Regáleme Regáleme comida Eso hizo lo mismo Mejor en mi casa A ver Iván ¿Qué? En ese momento Cell sintió El verdadero terror No ¿Sabes qué? No te voy a decir Absolutamente nada ¿Por qué? Mejor Mejor no te voy a decir nada ¿Pero qué pasó? Por lo que hiciste Por lo que hiciste Si sabes lo que hiciste Oye Y entonces Ya se acabó nuestra cita Sí Ok Adiós Adiós Chao Chao Oye Tengo que decir algo Es algo muy importante Ya Espérate Que te quiero hacer Te quiero hacer Pero no escucho nada yo Está bien No escucho nada No escucho nada Claro Claro ¿Cómo voy a...? Es que no sé si se... Se quiere coger ¿Cómo? 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 ¿Eso? ¿Eso? Solo quería decirte Que por si las moscas Estáis privados Yo creo que debería echarte un zorrito Y a partir de eso Y a partir de eso Yo creo que Podrías pasar la chancho De todas maneras Igual Siento que cuando estoy cerca tuyo Se me echa la yegua Y eso Pero tú andas ahí de lacho Eso quería decirte Yo sí entendí Por si las moscas Ojo ahí ¿Qué? ¿Qué? Cálmate Mira, no es lo que crees No es lo que crees No es la única chilena que conozco ¿Qué? No entendiste No entendiste lo que es por si las moscas Chat Ustedes entendieron por favor Escríbanlo Escríbanlo en el chat Por favor Si entendieron algo Escríbanlo en el chat